El Distrito de Barranca Bueno, ante todo, muy buenos días Y sí, efectivamente, estamos aquí en la capital, en Carranco Haciendo ya las coordinaciones con el equipo de ASLA Que nos ha dado un buen recibimiento Y invitarlo a todo el pueblo de Tampo de Mora Que se una a esta campaña de limpieza Que ya el municipio, ¿no? Encabezado con el señor Amado Espinoza, el alcalde de Tampo de Mora Está haciendo las coordinaciones ya generales Para que esta campaña de limpieza sea todo un éxito Y más que todo, ¿no? Que todo el pueblo de Tampo de Mora cuide nuestras playas Hagamos la invitación para esta jornada O esta reunión que se va a dar con los jóvenes Para este día, haga la invitación a todo el pueblo A toda la comunidad de Tampo de Mora A los distritos alrededores Para que sigan este objetivo Sigan esta misión, esta visión Que tiene como objetivo El grupo de jóvenes junto a usted Que es regidor, parte de la Municipalidad de Tampo de Mora Bueno, hago toda la invitación en general A todos los jóvenes y a resucitarnos de Tampo de Mora Aquí este domingo Este domingo 8 de marzo A las 4 de la tarde La concentración va a ser en la Plaza Italia En el barquito Y de ahí nos vamos a dirigir A las playas a Olidas del Mar ¿No? Y también a la que está cerca del módulo Para realizar dichas actividades Bueno, hago la invitación a todo el pueblo de Tampo de Mora Y en especial a la de Chincha Que se unan a esta gran campaña Y estoy aquí en Barranco Con nuestros amigos de Arla ¿No? Y me siento muy contento Del trabajo que vamos a dar No solamente con la juventud Sino con toda la población Todo Tampo de Mora Está comprometido para que este 8 Udemos nuestras playas Udemos el medio ambiente Y decirle ¿No? Que se sumen a esta noble causa Estoy con una amiga de Lima De Barranco Que también pertenece ¿No? Al equipo ASLA Bueno, yo soy Alejandra Elías La directora de comunicaciones De Life Out of Plastic Loop Una de las organizaciones Que coordinan ASLA Portuflaia Desde hace 3 años Esperemos que todos se unan Para dejar los lugares Por donde pasamos Mejor de lo que estamos Gracias 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 Gracias